250 migrantes han sido auxiliados por las Unidades de Protección Civil y DIF Municipal. Esto señalado por el titular de Protección Civil en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Mauricio Ordaz. Aproximadamente lo que vamos en estos últimos, yo creo que en los últimos dos meses llevamos como 250 personas que han sido atendidas. Recordemos que tenemos cuatro refugios temporales que son atendidos por el DIF Municipal, lo cual ha sido un trabajo, una labor muy loable que ha tenido un gran efecto. Hemos tenido también atención de personas, no necesariamente de otras nacionalidades, también hemos tenido atenciones de otros estados, hemos tenido también atención a personas locales que sufren alguna situación psicológica, que andan deambulando en la vía pública, sin noción de tiempo ni destino. Entonces los invitamos, existe un convenio con la clínica Berardo Númer, los ingresamos en lo que es el trabajo social, realiza lo propio. Señaló que a los centroamericanos no se les canaliza con alguna instancia policiaca, simplemente se les brinda ayuda para que puedan continuar su trayecto. Tienen riesgo a la población, siempre salvo a guardar su integridad física a través de ingresarlos a un refugio temporal, con independencia de su trayectoria y destino que ellos vayan a realizar. Nosotros lo que hacemos es brindarles alimentación, brindarles atención médica y una higiene personal. Pernoctan lo que es una noche durante el transcurso del día y se trasladan, se continúan con su camino. Es el trabajo que hemos realizado. Dijo el funcionario que principalmente el foco de concentración de migrantes en la zona metropolitana son los cruceros de los semáforos, en donde se ha llegado a apoyar a familias enteras. Bueno, a cuenta gotas o de una forma familias hemos encontrado en cruceros, se ha estado trabajando con el DIF municipal muy arduamente, no poner en riesgo a los menores. Dentro de esta revisión que estamos realizando de una forma permanente, específicamente los jueves, hacemos un recorrido para hacer un mapeo o una sobrevigilancia, seguimos encontrando personas de otras nacionalidades. Mencionó que hasta el momento no han encontrado personas que decidan sedentarizarse en el municipio soledense. No, nosotros no hemos encontrado ninguno que se quede, realmente su destino principal es el norte. Ellos vienen de paso y nosotros únicamente dentro de nuestras facultades y obligaciones es salvaguardar, como te lo vuelvo a repetir, la integridad de todas las personas, con independencia de su nacionalidad o de donde venga. Héctor Morán, Noticieros Canal 7.